El sargento va a matarme Hola Georgie, que lindo bote, ¿te lo devuelvo? Si, por favor Para eso niño bueno, debes tener muchos amigos Tres, pero el sargento es mi mejor amigo ¿Dónde está? En guerra, en el extranjero Apuesto que lo puedo animar, le puedo dar un globo Mejor nada ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos, eso me dijo el sargento Yo soy Pennywise, el payaso bailarín Pennywise, te presento a Georgie Georgie, soy Pennywise Ya no somos desconocidos, ¿o sí? ¿Y qué has metido ahí? Una tormenta me arrastró Y toda la basura que tiran en la calle Polo el circo, polo el huracán Carl ¿Cuál es el circo, Georgie? Hay maní Hot dogs Esquites Y... ¿Espagueti? No Pizza No Lasagna Eh... No Bueno, ¿pozole? A ver, Georgie Es un circo Ajá Ah, está bien ¿Mole? A ver, Georgie Es un circo Ajá ¿Qué más hay en un circo? Está bien Pero no te enojes Mmm... ¿Tinga? Palomitas, Georgie Palomitas ¿Por qué hacen el maldito pop, pop? Las malditas hacen pop, pop Sí Pop, pop, pop Bueno Ya debo regresar al cuartel Ah ¿Pero te vas sin tu bote? No quieres perderlo El sargento te asesinaría Pues eso sí Tenlo Tenlo, Georgie Oh, si me lo vas a dar No Pues... Tom No Sargento Giorgi, no hay barbacoa en el circo Bueno, ¿qué tal si es un circo mexicano? Giorgi, lo del circo solamente era un engaño Ah, ok ¿Y qué tal tacos de pastor? Giorgi, ya cállate, no me dejas comer Uy, ¿yo qué tal patitas de pollo? Ay, Giorgi, como arrepiento de haberte asesinado